estándares y organismos de normalización vale pues simplemente no son empresas nuevos grupos de empresas que se dedican a hacer protocolos no de comunicaciones que sobre todo garanticen la compatibilidad no de unos equipos con otros de unas marcas con otros estándares bueno estándares hay dos tipos de estándares uno que se llama de facto vale otro que se llama in yure o de yure esto simplemente es estándares que se hacen digamos genéricos que sería el de facto y yure sería algo así como los estándares que son más propietarios vale que son más específicos definidos por una organización vale un grupo oficial vale pero más específicos y que no se han generalizado y luego tenemos estándares abiertos y estándares cerrados para los estándares abiertos pues es como cualquier estándar no de por ejemplo aplicaciones no que puede hacer cualquiera y un estándar cerrado por ejemplo si hablamos de estándar abierto podríamos pensar en linux no si es de si hablamos de estándar cerrado podríamos pensar en windows no que todo todo su código no pues en principio no no está publicado no bueno entonces tenemos diversas organizaciones por ejemplo está la iso vale la organización de estandarización internacional tenemos el y triple hemos visto no algunos estándares de y triple tipo el 802 11 no para wifi el 1392 para usb en 1394 para firmware vale la itu que se encarga de temas de comunicaciones fundamentalmente también el tema de comunicaciones audiovisuales y tal etsy que también es un estándar de telecomunicaciones y etf y etf vale que son los que se encargan de las rfc es por ejemplo de generar esas rfc es tendríamos no en españa la organización de normalización aenor tendríamos relacionadas con redes por ejemplo ella ansi vale cuando hemos hablado de los estándares 478 a 478 veno que estaban estandarizados por estos tres organismos precisamente te ya y ansi tenemos por ejemplo para todo el tema de tecnologías web el w3c w3c para el tema de seguridad en redes tenemos también un organismo que se llama sans y no sé bueno pues hay muchas más